Hola a todos, hoy os traigo un tutorial 3 en 1 porque os voy a enseñar como hacer este estuche que como veis es un estuche transparente al que le podemos poner cualquier decoración así que por ejemplo podéis ponerle una decoración diferente en cada día de la semana y así tendréis un estuche diferente todos los días es una idea super fácil y rápida de hacer además vamos a reciclar cartón así que espero que os guste y vamos a empezar necesitaremos un rectángulo de cartón con estas medidas y le vamos a poner pegamento escolar, pegamento en barra o pegamento líquido y como veis voy a forrar este cartón con un trocito de cartulina rosa esto puede ser una cartulina del color que queráis o también podéis utilizar papel de colores o simplemente pintar el cartón pero para que no se vea la parte lateral del cartón por eso yo os aconsejo que lo forréis después como cajones voy a utilizar como veis la parte interna de 3 cajillas de cerillas y las voy a colocar de esta forma después voy a recortar unos rectángulos más pequeñitos de cartón y los voy a forrar también como veis por los laterales con la misma cartulina rosa lo ponemos como veis como separación entre los cajones a continuación vamos a recortar un rectángulo con estas medidas y lo pegamos en la parte de atrás después tomamos un rectángulo más grande con estas otras medidas y lo pegamos justo encima después vamos a cortar un rectángulo de cartulina rosa con estas medidas lo vamos a doblar por la parte de abajo y después lo voy a pegar de esta forma forramos otro rectangulito y como veis esto lo he forrado por todos los lados menos por la parte de abajo y esto lo pegaremos en la parte de atrás a continuación hacemos los laterales con dos rectangulitos con estas medidas y lo forramos por uno de los lados con la cartulina a continuación voy a poner la separación entre los cajones y la parte delantera que tiene estas medidas una vez que ya lo tengamos todo pegado ahora voy a embellecer los laterales como veis de esta forma con rectangulitos finitos y también voy a pegar un rectángulo bastante grande en los laterales nos tiene que quedar algo así ahora nos falta por forrar la parte delantera y ahora voy a quitarle los cajones estos cajones los voy a pintar con pintura acrílica de la marca de cuarta americana en color rosa bebé para que sea lo más parecido posible a la cartulina que he utilizado si no queréis pintarlo también podéis ponerle un trocito de cartulina por la parte de dentro o lo podéis dejar así bien pues como veis voy a pintar el interior de todos los cajones y dejamos que se seque el estuche lo podéis dejar así simplemente con la cartulina pero yo para protegerlo un poquito más y que la cartulina además tenga un toque brillante voy a ponerle este pegamento con purpurina o brillantina que ya os digo nos sirve como protección para que así la cartulina no se los manche por ejemplo con una tinta de bolígrafo o lo que sea dentro del estuche y también le damos este toque brillante si no tenéis pegamento con purpurina también lo podéis hacer simplemente con pegamento normal que al secarse quede transparente ahora vamos a hacer las portadas en este caso yo he empezado a hacer la primera portada que como veis le he pegado el logo de Marinette de la serie Miraculous Ladybug porque ya sé que muchos sois fans de la serie así que seguro que esta idea os va a encantar y ya os digo que las portadas las podéis personalizar como queráis en este caso yo os voy a dar dos ideas diferentes y después la tercera que sería dejarlo sin portada y que quede transparente pero también podéis hacerle una portada líquida ponerle simplemente un papel decorado que tengáis por casa que os guste incluso le podéis poner un trocito de papel de regalo para que quede más bonito o lo que a vosotros se os ocurra en esta segunda portada como veis he utilizado este papel decorado que como veis tiene corazones dorados y justo en medio le he pegado esta foto que es súper bonita y además como veis tiene los colores que predomina en nuestro estuche así que creo que va a quedar perfecto lo voy a decorar un poquito más con esta cinta dorada y le voy a pegar como veis también dos etiquetitas a continuación vamos a necesitar plástico de este que es para forrar los libros o acetato cualquier tipo de plástico transparente que tengáis por casa y tiene que tener 18,5 x 38 cm lo vamos a doblar por la mitad de esta forma para que sea doble pero para hacer el cierre vamos a necesitar un velcro yo tenía este por casa que es súper finito y apenas se nota pero podéis utilizar cualquier tipo de velcro incluso una banda magnética y después simplemente decoráis un poquito por la parte de encima del velcro para que no se note ya sea con una cinta adhesiva o lo que tengáis bien pues como habéis visto he pegado el velcro con cinta adhesiva de doble cara y he pegado también las dos partes del plástico utilizando también la misma cinta adhesiva a continuación voy a pegar uno de los lados el que antes se pliega y voy a pegar el final a la caja utilizando cinta adhesiva transparente a continuación voy a pegar como veis de nuevo la cinta adhesiva de doble cara ponemos la otra mitad del plástico justo encima a continuación le vamos a poner una de las portadas que hemos hecho y acabamos de poner cinta adhesiva de doble cara por el otro lateral para acabar de pegar la otra mitad del plástico lo pegamos bien y ahora la parte final la vamos a pegar con cinta adhesiva transparente o cinta adhesiva normal y corriente a la caja voy a forrar la parte de abajo del estuche como veis con esta cinta adhesiva dorada que he utilizado también para forrar la parte delantera de los cajones también le he puesto esta cinta adhesiva decorativa en color rosa para tapar la parte del velcro como os he comentado antes por cierto por si os interesa este tipo de velcro lo podéis encontrar en las bolsitas de plástico donde va normalmente la comida para los gatitos o para los perros por si os interesa y por si vosotros tenéis mascotas en casa podéis encontrarlo en esas bolsas simplemente lo recortáis de la bolsa como he hecho yo y lo guardáis ahí por si os sirve para una manualidad bien pues ya tenemos aquí nuestro estuche terminado como habéis visto ha quedado precioso lo mejor de este estuche es que lo podéis personalizar como queráis porque tiene este bolsillito transparente en medio que nos sirve para guardar cualquier tipo de portada en los cajones le podéis poner cositas pequeñitas como por ejemplo yo le he puesto clips chinchetas chinchetas y en el último le he puesto unos posits pequeñitos para que apuntemos cositas tus cintas pero son parejas p p a p y a estos cajones les podéis pegar por ejemplo una cuentita redonda para que sean como tiradores otra opción lo que podéis hacer es unos agujeritos con una perforadora justo en medio del tirador para que así podáis poner el dedito por ahí y podáis tirar mejor del cajón dejadme en los comentarios que tal os ha parecido esta manualidad yo espero que os haya gustado muchísimo tanto como a mí yo desde aquí os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós mechis